El cólera avanza, salud pública solo dice al pueblo que se cuide. Oh, pero Dios, yo entiendo que salud pública son ellos los que deben implementar una serie de medidas para tratar de contrarrestar de que se sigue expandiendo en la República Dominicana la enfermedad diarreica, donde ya se habla de 31 personas, 31 casos positivos, según el Ministerio de Salud Pública ha informado. Yo lo decía, ustedes recordarán que yo decía en este mismo programa que salud pública tenía que implementar como medida una campaña publicitaria a nivel de la radio, la televisión y todos los medios para tratar de erradicar, ustedes se recordarán de todo esto, ¿verdad? Y ponerle más empeño al primer lugar donde aparecieron los primeros casos. Se los hicieron de la vista gorda. Entonces mire ahora cómo están esos lugares apareciendo casos de cólera en la República Dominicana. Porque no se tomaron las medidas de precaución, como digo yo. O sea, son medidas de precaución. Cuando inmediatamente usted inicia, a través de los medios, una campaña publicitaria para advertirle a la población de lo que está sucediendo. Pero aquí, aquí somos como los ladrones, que solo colocamos candado después que nos roban. ¿Oye? Yo, después que nos roban es que queremos venir a poner candado cuando ya es muy tarde. Yo, Starbucks. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sab wykon? Gracias.